¿Qué jugás? Con Messi ¿Me ha conocido Messi? ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? No, muy buena, la verdad que aprendí mucho de él y de todos los jugadores que estaban ahí también ¿Qué es la experiencia que tenés con la escuela? ¿Cómo te tratas de hinchar a la calle? Un poquito así, la verdad que me da mucho aliento cuando inclusive llegamos a la cancha después de concentrar antes de un partido o salgo con mi familia, con mi novia capaz que también me hace sentir muy bien y eso me da mucha gana de querer a mi club y dar todo por el club Comenzaste tu carrera pues ya has comenzado tu carrera en el club que amás y que fuiste a la tribuna de siempre Sí, es algo muy lindo creo que cuando íbamos con mi papá uno soñaba con estar ahí adentro y cuando se dio contra San Lorenzo la verdad que me pasaron muchas cosas por mi cabeza más que nada cuando iba a la tribuna con mi papá ¿En qué te cambió el fútbol? ¿En qué cambió tu vida? Nada, creo que ser más responsable más profesional en el sentido de entrenar, de cuidarme, de no salir y eso creo que por ahí me pierdo muchas cosas a la corta edad que tengo pero bueno, es por lo que yo elegí por lo que más que nada es un trabajo para mí cuando me subieron a mí la verdad que nunca había soñado en mi vida jugar una Copa Libertadores y cuando, bueno, venía de tres veces de ir al banco ese día también me tocó ir al banco y bueno, decía ya si no ven acá, bueno me quedo con la satisfacción de haber estado en un banco en Copa Libertadores pero bueno, gracias a Dios pude entrar y bueno, una lástima el resultado por cómo se dio el partido y eso pero bueno, muy contento por mí por mi familia que nada, fue un sueño jugar una Copa Libertadores y bueno, ojalá que pueda jugar ahora la Copa Sudamericana también